El senador estatal y congresista electo en los Estados Unidos, Adriano Espaillat, alertó sobre un esquema de estafa que habrían estado empleando personas desaprensivas para sacar provecho de la situación que afecta a la República Dominicana debido a las lluvias. Pero queremos darle una alerta y un llamado a la comunidad de que a nadie que lo llamen pidiéndole dinero para ayudar a los damnificados o para que algún contenedor o algún camión de alimentos llegue allá, que no se lo entreguen, que no se lo den, que hay un intento de fraude por personas inescrupulosas que desafortunadamente han cogido esta tragedia para sacarle ventaja económica. De manera que le pedimos a las personas que realmente si alguien lo llama, pueden llamar primero al consulado dominicano y el consulado dominicano tiene centros legítimos de acopios de ayuda humanitaria. De su lado, la senadora electa Marisol Alcántara y otros dirigentes comunitarios dijeron que es momento muy crítico para los afectados por las fuertes lluvias en la República Dominicana. Da pena que en unos momentos que nuestra comunidad y nuestros hermanos en República Dominicana están pasando un momento tan terrible por las lluvias que han ocurrido en esas 10 provincias, mayormente en la zona norte, que la gente se esté aprovechando de lo que está pasando. Cualquier persona que se le acerque ofreciendo dinero, díganle que no. El consulado y ninguna de las instituciones que han estado participando en estos operativos de captación de donaciones están recibiendo dinero. Adriano explicó que usar el nombre del presidente Danilo Medina y de otros dignatarios dominicanos para recaudar fondo para el supuesto envío a la República Dominicana de Ayuda Humanitaria, pero su verdadero propósito es apoderarse de los mismos. En Nueva York, Rafael Díaz les informó.